Tras haberse lanzado varias builds de compilación sobre Windows 11 Esto sería lo mejor y lo peor que le espera al sistema Vámonos con esa intro Y comenzamos Y como todos sabemos ya han pasado prácticamente dos meses Tras el anuncio oficial del próximo sistema operativo que reemplazará a Windows 10 Obviamente me estoy refiriendo a Windows 11 Y bueno, obviamente ya lo he venido probando durante una buena temporada Y sin duda se han lanzado demasiadas compilaciones Todos esperábamos Windows 10 Unvali Pero eso ya no existirá Obviamente eran demasiadas especulaciones, demasiadas filtraciones Pero lo que sí está muy claro es que en octubre se viene el lanzamiento de Windows 11 Tras pues obviamente demasiadas revelaciones, demasiadas filtraciones, demasiadas compilaciones Hay que destacar que sin duda pues como tal es un sistema operativo Que reemplazará a Windows 10 Que cuenta con algunas mejoras en cuanto a lo que es la interfaz En cuanto al rendimiento Pero hay que destacar que tiene varios problemas Y probablemente no se convierta en un gran sistema operativo Como lo sigue siendo el Windows 10 De primera mano podríamos encontrar que en la parte de la interfaz El nuevo menú inicio y la barra de tareas en efecto Son totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados Un nuevo menú inicio totalmente centrado Barra de tareas de igual manera Al soplo al aire fresco Ahí la nueva experiencia sin duda Totalmente con un diseño de FluDesign Claro que sí Las nuevas apps de configuración en la tienda Y la nueva tienda de Microsoft sin duda Se comportan demasiado bien en cuanto a lo que es el nuevo panel En cuanto a lo que es el nuevo diseño Obviamente totalmente el ligero más fluido que el Windows 10 Los widgets obviamente están basados en WebView 2 Basados obviamente en Microsoft Edge Y se desplazan completamente bien Con un bajo rendimiento en cuanto a lo que es el panel En comparación con lo que serían noticias e intereses en Windows 10 Y hay que sacar que sin duda el centro de notificaciones Los ajustes rápidos también se comportan mejor Que el anterior sistema operativo en cuanto a la búsqueda Prácticamente no podemos destacar demasiadas mejoras Porque sigue siendo lo mismo Igual de ágil Aun cuando se diga que sigue siendo más veloz Windows 11 Que Windows 10 En cuanto a la búsqueda Para mí sigue siendo lo mismo Y obviamente sin duda en la parte Y de igual manera Entrando a lo que sigue siendo La parte de la interfaz Las esquinas redondeadas El menú contextual Obviamente esto lo hace ser un sistema operativo Por encima de Windows 10 Pero sin duda hay que sacar lo que nos importa El rendimiento y la estabilidad En cuanto a rendimiento general Las builds que se han ido lanzando Se han comportado muy bien Claro que si se han comportado Excelentemente bien En una PC secundaria En una máquina virtual Y obviamente esto luce perfecto Pero ya en el trabajo del día a día Prácticamente es un Windows 10 Sigue siendo el mismo rendimiento Obviamente esto dependerá Del equipo que tú tengas Refiriéndome al hardware Y bueno Pues obviamente también hay que sacar Y aun cuando se diga que se lo metaba La fiabilidad En cuanto a la estabilidad en el rendimiento Esto no creo que sea cierto Porque ya sabemos que toda clase De animaciones Siempre van a cobrar factura Para la memoria RAM Y esto claro que si Va a perjudicar demasiado En el sistema operativo De primera mano Obviamente no los venden Como un super sistema operativo El gran sucesor de Windows 10 Pero sin duda sería necesario Poder instalarlo en tu PC Deberías instalarlo Más allá de los pequeños problemas Que tenga En cuanto sin duda A que sea diferente A la parte del diseño Sin duda Pues obviamente Si te sientes demasiado confiable Con Windows 10 Yo recomendaría que sigas Manteniéndote en Windows 10 Para que vayas viendo Cómo se va desplazando Este nuevo Windows 11 Y es claro Ahora se ha destacado Que serán lanzadas Nuevas compilaciones Pero ahora con errores ¿Por qué? Porque es muy importante Identificar toda clase de bugs En el próximo sistema operativo Y hay que sacar Que algo que sin duda Es demasiado perjudicial Y que sin duda Será una gran limitante Para Windows 11 Es la necesidad De contar a fuerzas Con el TPM 2.0 Es estándar diseñado Para garantizar La seguridad del hardware Que sin duda Pues será Una gran patada Para Microsoft Porque muchas computadoras Obviamente no podrán migrar A este nuevo sistema operativo Así es que sin duda De momento Lo que hoy se destaca Con excelentes Súper buenas builds Lanzadas para el nuevo sistema operativo Déjame decirte Que muy probablemente Cambiemos de opinión En las próximas semanas Porque ya se ha destacado Que se lanzarán Demasiadas compilaciones Con errores Y ya veremos Cómo se comporta Nada Me voy a estar despidiendo Una simple Y breve información Me despido Master Tutus fuera Peace out Música 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 Gracias por ver el video.